Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy vamos a estar probando la nueva colección que sacó Colourpop Que desafortunadamente ellos no me estuvieron enviando Y la verdad me puse súper triste porque estaba súper emocionada de recibirlo Para poder hacerles el video Así que como no me estuvo llegando y muchos de ustedes me pidieron que por favor hiciera la reseña de esta colección Yo me di a la tarea de ir a comprarlo en su página Y me estuvo llegando el día de ayer No estuve comprando la colección completa Solamente estuve comprando como lo primordial que sería la paleta, un iluminador y un lipstick Así que eso es lo que vamos a estar probando el día de hoy Antes de comenzar les recuerdo chicos que se suscriban al canal a un botoncito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y como siempre las cajitas de color pop vienen en este tipo de caja que dice made in the lake Frágil y lo estuve abriendo para acelerar esto Y viene con sus respectivos bubble wrap que eso es algo que personalmente a mí me agrada Porque yo los reciclo, yo los utilizo para cualquier bolsa, para cualquier cosa que tenga que utilizarlo Siempre los guardo Tenemos por acá un panfleto que no tiene nada que ver con la colección de Disney Pero dice pumpkin spices everything nice Y tenemos por acá lo que es el recibo Por acá tenemos esto Y por supuesto tenemos lo que es la paleta Yo me estoy vistiendo de amarillo Creo que me hubiese venido mejor vestiéndome de azulito para combinar la cosa Pedí lo que es la paleta y la paleta me costó Déjenme revisar aquí rápidamente en mi teléfono para poder darles el precio como tal La paleta me costó 22 dólares Y también estuve comprando esta colección en donde viene el iluminador y un liquid lipstick Y este me costó 18 dólares Los precios súper bien Ustedes saben que color pop es una marca que es sumamente económica Es buena, es barata, tiene todas las B Yo nunca he tenido ningún complaint, ningún problema con los productos de color pop Así que me emociona muchísimo haber comprado esta colección que está muy bonito el empaque Y este es el Disney Designer Collection Y la paleta se llama Midnight Masquerade No sé cómo se pronuncia eso Si tuviese Peter aquí me pudiese ayudar con cómo se pronuncia eso Pero así se ve esta cosita En la partecita de atrás como siempre color pop pone lo que son los ingredientes También pone los nombres de la paleta Algo que también me gusta es que ellos a pesar de que lo pone atrás en el empaque También siempre lo están colocando en la paleta Porque en realidad estas cajitas así uno no lo guarda Al sacar esto se ve algo así Me encanta la paleta Está muy bonita Nuevamente en la partecita de atrás tenemos lo que son los nombres Dónde es hecho que es Clarity Free Muy hermosa paleta Al abrirlo tenemos por acá una fotito de las princesas Me parece bien que hayan colocado a las princesas Pero algo que no me gusta mucho es que no tiene espejo Y por lo general las paletas de color pop siempre vienen con espejo Entonces que este no vaya con espejo No sé si me agrade mucho Personalmente yo lo hubiese colocado No sé a lo mejor en esta parte Aunque cortaría un poco a las princesas Pero lo pondría ahí y le colocaría un espejo Y tenemos por acá Vamos a ver si reconozco alguna Tenemos por acá a la de Hércules Tenemos también por acá Creo que a la Cenicienta También tenemos a Bella Tenemos a la Bella Durmiente Tenemos aquí a Frozen No A Frozen no A la que tiene el cabello largo No estoy muy segura la verdad Tenemos por acá a... Esta princesa se me parece conocida Pero bueno Tenemos ahí a varias princesas Algunas las conozco Algunas no Porque sé que han sacado más princesas Pero obviamente uno ya está como más grande Uno ya ve otras cosas No ve ya películas de Disney Yo me quedé como en lo que es la Sirenita La Cenicienta La Bella Durmiente Bella y la Bestia ¿Qué más? Mulan Pocahontas Pero aquí hay otras que no conozco Y como pueden ver chicos Las tonalidades son tonalidades Pudiésemos decir Neutras Bastantes nude A mí personalmente Me gustan las tonalidades Que vienen en esta paleta Algo que estoy viendo Es que estas dos sombras Que son como con shimmer Escarchado Se parecen mucho A estos tipos de gel ¿Se acuerdan del video que les hice De la colección? No me acuerdo Pero que todo era negro Ese glitter Se parece a estos Que vienen en tarritos Igual de la misma manera Este rosadito Ellos también me lo mandaron En tarritos En esta colección Pero en el momento Que vayamos a hacerle el swatch Le voy a decir Si se parece o no Así que vamos a pasar A hacerle el swatch A esta paletita Así se ve el swatch De las primeras dos hileras Hicieron un swatch Muy hermoso La única tonalidad Que no me gustó mucho Como hice el swatch Fue esta La primera tonalidad Que estuvimos haciendo Pero de resto Ustedes la pueden ver Esta tonalidad Está hermosísima Y como les decía Sobre las tonalidades Escarchadas Si cuando les hice El swatch En definitivo Es el mismo Que este Solamente que viene En un cartoncito Prensado No muy fan De que esté En la paleta No porque No me guste Pero siento que En el momento De hacerle el swatch Por lo menos A la rosadita Como que El producto Se movió completamente Entonces es algo Que no te va a durar Mucho que digamos O lo puedes dañar Sin querer Sin darse cuenta Porque al presionarlo Pues se mueve Y eso Entonces no soy muy fan De que esté ahí Prefiero que sigan Viniendo en tarros Obviamente también me agrada La idea de que lo quisieron Poner en la paleta Pero no creo que sea Una sombra Que les vaya a durar mucho Pero si hicieron Un muy bonito swatch Vamos a pasar A la última hilera A ver como hacen Los swatches Y aquí pasamos A la última hilera Miren el pigmento De Esas sombras Así que con la cámara Ya más de cerca Vamos a pasar a jugar Con esta paleta De sombras De las colecciones De Disney Les puedo decir Que esta es mi favorita La primera colección No me gustó tanto Las tonalidades que venían La de villanos Me gustó Pero no me encantó Pero esta Les pudiese decir Que me fascinó Y no puedo esperar Para jugar con ellas Así que vamos A ver qué tal Vamos a empezar Sellándonos El párpado móvil Ustedes ya saben Que es algo Que me está gustando hacer Y estoy utilizando Este corrector De Tarte Que también es Muy reseco Pero a lo mejor Es menos reseco Que los otros Que hemos utilizado Y como les dije En el último video Que vieron Que fue cuando Estuve probando La colección De Huda Beauty Voy a estar comprando El Paint Pot De MAC Para utilizarlo Como base Porque no me está Ya gustando O agradando Mucho Los correctores Y más estos Que son tan resecos A lo mejor Tendría que encontrar Uno que no sea Tan reseco Y utilizarlo Vamos con una tonalidad De transición Y vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Pipe Mejor dicho Y esa La vamos a utilizar Como tono De transición Pueden ver Ahí el pigmento De esa tonalidad Agarrando la tonalidad Dazzamel Le voy a agarrar Solamente Un poquitito Voy a difuminarlo Justo Con la tonalidad Que estuvimos Colocando También Como para que se vea Un toquecito Rosadito Vamos con la tonalidad Nume Que es esta tonalidad Un poco naranja Y chicos Los nombres Que tienen Esta paleta Ni lo sé pronunciar Y ni sé Qué significa En lo absoluto No tengo idea Pero bueno Vamos a agarrar Esa tonalidad Y voy a usar La misma brochita Que es la de Morphe Con Jeffree Star La 9 Y por supuesto Esa la voy a estar Utilizando Para dar un poco Más de profundidad Vamos a dar Un poquito Más de profundidad Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Guasimodo Ese sí Lo conozco A Guasimodo Y voy a estar Utilizando esta brochita De Morphe Con Jeffree Star La 13 Se lo voy a enfocar Justo aquí Sobre la cuenca De mi ojo Y pasamos Con la primera brochita Difuminamos Un poquito Los bordes Vamos a pasar Con esta tonalidad Azulita Que se llama Meriweather Y esa Lo voy a estar colocando Con esta brochita Que es de Wet n' Wild Que es de puntita Y lo que voy a hacer Es empatucarlo En todo El párpado Móvil Y lo voy a estar Difuminando Con la brochita De Jeffree Star Con la que estuvimos Colocando La tonalidad Guasimodo Voy a difuminar Un poquito Los bordes Cambié de brochita Creo que con esta Va a ser mejor Para difuminar Vamos ahora A utilizar Esta tonalidad Que se llama Mama Odie Y lo voy a estar Colocando con el dedo Yo no soy muy Fan De colocar Sombras con los dedos Porque siento Que no lo coloca bien Pero esta vez Lo vamos a hacer Vamos a colocarlo En el medio Como siempre Los bordecitos Difuminarlo Para que no sea marcado A veces hablo Y hablo Y hablo Y no me doy cuenta Que esto Deja de grabar No sé Hasta dónde Se grabó Hasta dónde Vieron Espero Y hayan visto Cuando coloqué Esta tonalidad Verdecita Debajo de los ojos Que era Esta tonalidad Frog and white Luego en El lagrimal Estuve colocándome La tonalidad Mr. Pot Junto a esa Estuve colocando También Mama Odie Que por eso Me salió algo así Así que este look Prácticamente ya Está terminado Voy a pasar A hacerme un delineado Utilizando el delineador De Color Pop Porque me está Fascinando Y bueno chicos Como pudieron ver Ya me estuve colocando Mis pestañas Y son unas pestañas Que son de Huda Beauty Que me encanta Y algo también Que me está encantado Chicos Es hacerme el delineado Como que He estado agarrándole La práctica Y se ve muchísimo mejor A como me lo hacía antes No sé qué opinen ustedes Pero personalmente Me ha estado gustando Pero vamos a pasar A terminar de utilizar Esta colección Y vamos con Este bundle Que se llama Cinderella bundle La Cinderella La Cenicienta Es una de mis películas De business Favoritas Creo que Me la he visto Tantas veces Chicos Que la verdad Me encanta Me vi la 1 Me vi la 2 Y siempre que la veo Me fascina Y esta se llama A dream is a wish Your heart makes Y lo que quiere decir Que los sueños Es un deseo Que tu corazón Hace Y al abrirlo Esto se ve Algo así Me encanta Que lo hayan puesto En este tipo de cajitas Se ve muy bonito Y esto es algo Que ellos No me enviaron Esto yo lo compré Y lo que quiere decir Es que si ustedes Lo llegan a comprar Lo van a comprar Así también Y tenemos por acá Lo que es el iluminador Y este se llama Horse and carriage Y al abrirlo Esto se ve algo así Al verlo Ya de una vez Por cierto Déjenme quitarle esto Que les puedo decir Es que me encanta Que tiene su propio espejo Esto es algo Que uno puede utilizar Bastante Y la tonalidad Me fascina Porque ustedes saben Que a mí me gustan Los iluminadores Que son Como tirando A lo dorado No me gusta Que sea ni rose gold Ni bronce Nada Me gusta que sea dorado O que sea blanco Perlado Esos son de mis favoritos Y este tiene la combinación Entre lo dorado Y lo blanco Perlado Vamos a pasar Hacerle el swatch Ahí está A lo blanco Dorado Perlado Aunque así Se ve más Perlado Que dorado Vamos a pasar A colocárnoslos Oh my god Wow Creo que No tengo palabras Para decirles Lo que pienso Al respecto De este Se parece Muchísimo A mi iluminador De LA Color Que es uno De mis favoritos Ustedes saben Me encanta Y por cierto Ya se me está Acabando Ahí lo pueden ver Y que me haya llegado Este Y que se parezca Me encanta Bueno no he llegado Pues que yo lo haya comprado Mejor dicho Voy a colocar un poquito Sobre la puntita De la nariz Un poco En el arco De cupido Vamos ya Ahora para terminar Con los labios Vamos a estar Utilizando El que vino Con la colección De Cinderella Y este se llama Princess Charming Este Princess Charming No estoy muy segura Pero no creo Que tenga nada Que ver Con la Cinderella No me crean Chicos Si estoy equivocada Por favor Corríganme Pero siento Que no tiene nada Que ver Y me encanta Chicos El empaque De este lipstick Porque La partecita De arriba Tiene como Destellos Brillito El mango Está muy bonito Así que vamos a pasar A ver Que tal Y así se ve Esta tonalidad Un rosadito Muy bonito Y personalmente Me gustan Estos tipos De rosaditos Nude Pero No soy muy amante Por lo general Ustedes Más que todo Siempre me ven Utilizando labiales Más tirando A lo nude A lo naranja A lo cálido Porque es lo que Me gusta más Pero sin embargo Esta tonalidad Está muy bonita Les puedo decir Que este es Un labial velvet Y como pueden ver Es bastante mate No tiene ningún tipo De brillo Como es un labial velvet No se siente para nada Incómodo en los labios Se siente bastante bien Y bueno chicos Hasta aquí La reseña De la colección Que sacó Colourpop Con Disney Y les puedo decir Que me encantó El look que nos estuvimos Haciendo en los ojos Eso sí Parezco una loca Una payasa Porque cargo Muchos colores Por eso siempre Opto en vestirme O blanco O negro Cuando les grabo video Para que cualquier look Que me haga Me combine Pero bueno Así fue que me vestí Por alguna razón Pensé que me iba a hacer Un look más Como a lo amarillo Pero bueno Salió esto Y les puedo decir Que estoy encantada Me encanta Colourpop Nunca me ha decepcionado Yo creo que es Una de las mejores Marcas Económicas Que yo he probado Aparte de Wet n Wild Que también es una marca Muy buena Y la paleta Me fascinó Puedes crear Mucho tipo de look Por supuesto A lo neutro Está espectacular Y como les decía Siento que esta paleta De Disney Es una de las mejores Me gusta muchísimo más Que las anteriores Que han sacado Pero bueno chicos Yo me despido de ustedes Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí En mi canal de vlogs Y también en mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Bye Bye